Durante más de cuatro horas, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, atendió las preguntas de los senadores como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. La desaparición de los enterreros no amanece desde Chinapa y la fuga de Joaquín Guzmán Loera fueron los temas centrales de la comparecencia. Si bien a mí no se me escapó, a mí me toca hacer la investigación. Hasta ahora, lo que ha logrado la Procuraduría General de la República es tener 24 personas consignadas porque tenemos 23, pero uno de ellos no es servidor público. Y aquí lo digo, es un piloto que trasladó a esta persona. Sobre el caso de Chinapa, la Procuradora informó que se han abierto varias líneas de investigación y confirmó que una de ellas es el probable trasiego de drogas de Iguala, Estados Unidos. La presencia de este quinto autobús sí se encuentra documentado en el expediente de tiempo atrás. Tenemos en autos las declaraciones del chofer, ampliación de su declaración, tenemos el camión asegurado. Junto con el grupo de expertos vamos a hacer una inspección para ver si ahí quedan indicios, que eso sí queda si hubiese sido que transportara droga. Finalmente rechazó la posibilidad de que el grupo de expertos independientes entreviste a los militares del 27 Vaintallón de la zona militar de Iguala.